Música Urbana La vida dentro del party aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche sonando en los coches La muerte encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen el pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida Son las 6 a.m. en el party Te hago truenos, llenes maris Prendo ese necesario Talento de barrio, me siento el daddy Vamos por la boca de safari Ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Mami, yo tengo al barrio Ready para darle Yo le traje reggaeton y el de antes A los viejas cuela, baby, como tengo calder Siento román, ríquenme la boca, viene a buscarme, pa' Te reúno, dímelo Salimos de noche sonando en los coches La muerte encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida, ah Me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa' Shakuzzi El jazz diferente no le gustó por mi music Vamos pa' la clan de tú, tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los kills Ando con el TRU, terremoto paso Q Te reúno a los mejores jugadores del club Big One, Tattoo, Dorao y Azul Se escaparon estos fucking animales de su Y paso haters que la agitan Vestida de noche, es una bandida, ah Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida, ah Este party no termina na-na Y en la casa está Argentina, mamá Es el God Díaz con el treno pay Es la que hay Blu